La otra función que tiene esta página es el análisis, que es mostrar lo que vimos a nivel de mapa, ¿verdad? Ahora también se puede mostrar esa información en tablas y en gráficos, que es una forma más amigable de entender la información. Entonces acá tenemos el manual de uso para entender cómo usar esta herramienta y tenemos dos alternativas. Podemos ver el escenario actual y podemos ver entonces las tablas y los gráficos del escenario actual respecto de cómo están los ecosistemas y cómo están protegidos en función de las áreas protegidas y tenemos también los escenarios futuros. Si pinchamos entonces en el escenario actual, acá tenemos posibilidad de ver las formaciones ecológicas, que son 19 formaciones en todo Chile, y los pisos vegetacionales. Entonces, por ejemplo, en el mapa a la izquierda aparecen todas las formaciones vegetacionales, ¿verdad? Y los kilómetros cuadrados que tiene cada una de estas formaciones. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí el bosque siempre verde es la formación vegetacional que tiene mayor kilómetros cuadrados de superficie junto con el matorral de altitud, ¿verdad? Que también. Entonces, esa información les puede entregar acá. Y acá vemos las categorías de protección. Es decir, cómo están cada una de estas formaciones vegetacionales, cómo está protegida y en qué proporción respecto de las distintas categorías. Entonces, por ejemplo, acá el área protegida privada es el rojo. Entonces vemos que el bosque cadudófilo, ¿verdad? Tiene 50 kilómetros cuadrados protegidos por reservas privadas o por iniciativas privadas. Tenemos que prácticamente 150 kilómetros cuadrados están protegidos por un parque nacional. El verde es la reserva nacional y el moradito es el santuario de naturaleza. Entonces, esta formación está protegida por cuatro categorías distintas de protección y como ustedes podrán ver, hay algunas como el desierto que prácticamente no están protegidas por ninguna categoría de protección. Acá ustedes en las categorías de protección pueden ir jugando, por ejemplo, mostrar solamente las áreas protegidas privadas y cómo están distribuidas por ecosistema. Pueden también mostrar ahí los parques nacionales, ¿verdad? O pueden hacerlo por ecosistema. Por ejemplo, el bosque espinoso. Quiero ver cómo está protegido el bosque espinoso, solamente ese bosque espinoso. Entonces, aquí me muestra los kilómetros cuadrados que tiene de superficie y acá me muestra los kilómetros cuadrados que están protegidos por las distintas categorías y esto entonces permite trabajar a nivel de formación vegetacional.